Y como te estábamos anticipando, el Teatro Vorterix está a punto, a punto de prenderse fuego. Ya están en la casa los Eruca para tocar. Está lleno de gente del teatro. Había cola, se va a armar un quilombo, se va a prender fuego en nuestra casa, el Teatro Vorterix. Y estamos para charlar un ratito, minutitos antes de que suban a escena, con Gabriel Pedernera de Eruca, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Muy bien, muy contentos y manija, porque ya los queremos ver. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es una alegría para nosotros estar acá. Hace más de un año que nos venimos. ¿Más de un año ya? Vinimos en marzo del 2017, el año pasado. Era hora. Así que ya era hora, ¿no? Ya era hora, sí. Porque Rosario es un lugar súper especial para nosotros, como el primer lugar al que empezamos a salir desde Córdoba hace 10 años ya. Si no me equivoco, creo que fue en abril o mayo de 2008, que ni siquiera había salido nuestro primer disco y ya estábamos acá tocando en García, en lugares por el estilo. Así que siempre fue muy especial lo que nos pasó con Rosario. Así que poder volver a este lugar tan lindo es muy especial. Qué bueno, qué bueno. Y nosotros estamos muy contentos también de que ustedes estén acá festejando 10 años ya de carrera. El otro día decíamos, cuando anunciábamos la fecha, ¿en qué momento pasaron 10 años de Eruca Sativa? Sí, pasa rápido. A veces no se da cuenta, recién hablábamos con los chicos, el tiempo pasa muy rápido. Pero a la vez, si uno mira un poquito para atrás, nosotros estamos festejando 10 años justamente en esta gira y mirando un poquito para atrás, que es algo que no hacemos mucho mirar para atrás, somos más de mirar para adelante. Pero en esta oportunidad miramos un poquito para atrás y han pasado muchas cosas, pasó mucha gente, muchos lugares hemos conocido por suerte. Nos hemos cruzado con mucha gente muy buena y muy copada en el camino, así que a festejar y a seguir caminando. Sí, tal cual. La música te permite esto de cruzar caminos, de conocer lugares nuevos y también de encontrarte con altos músicos para compartir lo que hacen. De estos 10 años, por ahí sería un poco generoso preguntártelo así, pero ¿cuál fue el artista con el que más te gustó compartir un escenario o una canción? La pasada es que no hay uno, hay muchos. Los que quieras nombrar. Mirá, tenemos una conexión muy especial con David Legón, por ejemplo, que es un tipo que es muy luminoso, es una persona hermosa, increíble, y que siempre ha sido muy generoso con nosotros. Tuvimos muy buena experiencia con Fito también, tuvimos muy buena experiencia con Cot y Sorokin, con la gente de distintos grupos. Se me viene Cielo Razo porque justo estamos en Rosario, pero con la gente de Cielo Razo, con Pablo, con Javi, con todos los chicos, hemos tenido siempre una conexión muy linda, ¿viste? Y poder encontrarse en el camino con personas así, que disfrutan de lo que hacen, que disfrutan de estar en el mismo camino que nosotros, y que nosotros también estamos como aprendiendo todo el tiempo de ellos, ¿no? Con los chicos de carajo también nos ha pasado, con la gente de Catupecumachu, con bandas que nos hemos ido encontrando en el camino y que nos han ido también enseñando mucho, no solo a nivel musical y uno siempre se fija en lo técnico, ¿viste? Cómo laburan, cómo hacen este tipo de cosas, sino también desde lo humano, ¿no? Desde las enseñanzas que te dejan los tipos así grandes. El corbata es un tipazo, yo cada vez que lo contacto para una nota, sí, dale, no tiene ningún problema. No, es un tipazo, es un tipo muy sencillo, ¿viste? Y que se nota que hace lo que hace porque lo ama, ¿viste? Porque ama lo que hace. Y los Eruka también, se nota cuando se los ve en el escenario, cuando se ve en sus videos, se nota que disfrutan, que la pasan bien, que ranchean ahí los tres y la pasan muy bien. Y yo te quería preguntar, en ese sentido, después de 10 años, ¿cómo se sigue llevando igual que antes? Ya se conocen más las mañas, ¿cómo? Mejor, nos llevamos mejor, la verdad. Qué bien. Porque cuando nosotros arrancamos la banda, medio que no nos conocíamos mucho, ¿viste? Sabíamos quiénes éramos por una cuestión de que cada uno tenía sus grupos y, bueno, venía de distintos backgrounds, ¿viste? Musicales y de tocar con distintas gentes. Ya sabemos quiénes éramos, pero nos empezamos a conocer personalmente compartiendo la banda. Entonces, ahora después de 10 años se puede decir que somos profundamente amigos y nos queremos y realmente nos respetamos mucho y nos escuchamos mucho. Te llevo un poco a lo que pasó la semana pasada, la anterior. Sí. Tocaron ahí en el Congreso. ¿Cómo estás viendo la movida? ¿Desde qué lugar? Ustedes, con Lula, quizás ese lugar lo ocupan dentro del rol nacional. Es quizás una de las voces femeninas más importantes. ¿Cómo fue participar un poco de eso? ¿Cómo ves un poco la movida? Me parece que lo que está pasando es muy fuerte y muy importante. Y era hora que pase. Me parece que las mujeres están encabezando lo que para mí va a ser como la próxima gran revolución de la humanidad. Me parece que están logrando conseguir ese lugar que siempre tendrían que haber tenido, ¿no? Que es ni más ni menos que la igualdad. Y poder tener acceso a sus derechos. Algo que suena tan básico y tan tonto. A veces sí tenemos que pelear por ganar lo mismo. ¿Me entendés? De verdad, en pleno año 2018, tenemos que pelear porque el Estado está separado de la Iglesia. Es aposta. ¿Viste? Como son cosas que para mí son tan obvias. O mismo la discusión del aborto legal y gratuito. Que, digo, hay una parte en donde la discusión no tiene más sentido. No podemos discutir más sobre algo así, ¿me entendés? No podemos discutir sobre lo que una persona quiere hacer con su vida o no. No entra en discusión. Para mí, ¿no? Después está, ¿no? Mucho después está, bueno, lo que uno considere que está bien, lo que uno considere que no. La religión y todas esas cosas están mucho después, ¿no? Pero antes está el problema que necesitamos resolver. Y bueno, ya tenemos media sanción. Esperemos que los senadores se pongan a 10 y hagan lo que no está haciendo la selección. Por favor, por favor. ¿Sos futbolero vos o son futboleros los tres? Somos futboleros los tres, cada uno en su medida, pero sí, los tres nos copamos. Así. Y estás también con los huevos en la mano como todos nosotros. Sí, la verdad que sí. Tengo mucha fe, tengo mucho, o sea, creo mucho en Messi. Yo creo mucho en Messi, ¿viste? Sí, sí. Yo tengo mucha fe en ese muchacho. Yo siento que es una persona que es superior a todos. Distinto. Sí, no solo a nivel futbolístico, me parece que es un tipo increíble. Me parece que es un tipo del que tendríamos que aprender, ¿viste? Nosotros los argentinos somos unos personajes y nosotros discutimos a Messi, ¿me entiendes? El único país en el mundo. El único país en el mundo donde discutimos. Tenemos a los dos mejores de la historia, Maradona y a Messi, y a los dos los discutimos. ¿Sí? Los dos decimos, sí, bueno, sí, igual. Sí, igual. Diego, sí, es un campeón, pero bueno, ¿viste qué? Y Messi, no, sí, Messi es un titán, pero ¿viste qué es? Siempre tenemos un pero. Es impresionante, es algo impresionante. Entonces yo tengo mucha fe en él, ¿viste? Yo creo que él ya nos ha llevado muy lejos con la selección, muy, muy lejos. Y nada, yo sueño con que él tenga la copa en la mano, ¿me entiendes? Por él. Traeme la co. Traeme la co. Estamos hablando con Gabriel Pedernera, él toca la batería en Eruca que en segunditos, en minutitos, la va a estar rompiendo acá. Me estaba sonando el celular recién. Te deben estar llamando, así que te vamos a dejar ir, te agradecemos un montón. No, no, mírale, David Levo. David, David nos está escuchando, claramente, él es uno de nuestros escuchados más fieles y dijo, sí, me mandó un saludo, le tengo que mandar un WhatsApp. Así que bueno, muchas gracias, Gabriel, en un rato vamos a estar ahí vibrando con Eruca, seguramente en estos 10 años que en un ratito en el Teatro Vorterix ya van a estar a vivo. Gracias por venir. No, gracias a ustedes por recibirnos y espero que puedan bajar y ver el concierto. Vamos a bajar, aguantá hasta las 11, eso es lo que yo te pido, por favor. Van creando a las 11 que bajamos corriendo. Voy a hacer lo posible. Lo mandamos con una misión. Cerramos acá y estamos con Eruca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!